Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Hugo, bienvenidos a su canal, Hidalgo desde mis ojos. En esta ocasión les voy a mostrar una serie de videos, en los cuales les mostraré cómo se vio la Navidad en algunas partes de nuestro hermoso estado de Hidalgo. Así que sin más, despertemos un mitlán a través de mis ojos. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero de corazón que te haya gustado este video Nos vemos en el próximo No olvides de este episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!